Así que en esta noche, yo quiero compartir con ustedes el pasaje que se encuentra en Mateo, Mateo capítulo 13, versículo 45, 13-45. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el título, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Amén. Así que en este momento, levante su mano derecha, vamos a levantar una tefilá, una oración, antes de empezar a desarrollar el texto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante ti, ante el trono de tu divina gracia. Nos revestimos con la sangre del Cordero, de Jesús, con la unción del Espíritu Santo. Pedimos perdón y entramos, Señor, sin culpa y sin pena, ante el trono de tu gracia. Te pedimos, Señor, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Te pedimos, Señor, que por esta palabra los cielos estén abiertos para sanar, para liberar, para restaurar familias, para operar todo tipo de milagros. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu de sabiduría y revelación sea desatado y los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, y nuestros oídos espirituales sean abiertos. Que se cumpla lo que dijo el profeta Ezequiel, Señor, que el corazón de piedra, ese corazón duro, se rompa, y tú dejas un corazón de carne a tu pueblo, y escribas tus leyes en la tabla de sus corazones, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Fuerte. Amén. Ya percibo, ya percibo que Él se está moviendo por acá. Cuando yo huelo un olor así a canela, un poquito a canela, que pasa así como un vientito al lado mío, esa es su presencia. Por eso Job le puso un nombre a una de sus hijas, que significa canela, olor fragante. Amén. Yo creo que el cecia, ese olor a canela de Jesús, se está moviendo acá. Diga olor fragante. Hoy el Señor nos va a ministrar grandemente. Yo creo que esta palabra va a traer mucha sanidad interior, va a traer mucha liberación, va a romper muchas ideas incorrectas de nuestra mente, en el nombre de Jesús. Estamos en tiempo realmente donde necesitamos oír la palabra de Dios. ¿Cuánto le están rogando a Dios diciendo, Señor, yo quiero que aumente mi fe? ¿De qué le sirve a usted dejar el medicamento si no tiene fe? Vamos a tener problemas. Como escuché en estos días, un pastor dice, dice un pastor, ningún hombre de Dios puede morir joven. Todos los hombres de Dios tienen que morir pasados los setenta, los noventa años. Mentira. Dios puede llamar a cualquiera cuando a él se le antoje, porque él es Dios. Dice la Biblia que enfermó Eliseo de la enfermedad que tenía y partió. O sea, un hombre de Dios, una mujer de Dios puede enfermar. Amén. Pero algo que tenemos nosotros es la sangre de Jesús para neutralizar a lo que se llama la muerte prematura. Usted tiene ya fijado, Dios tiene fijado el día y la hora de su muerte. Nadie va a poder detener eso. Pero si aún no es la hora y el día de su muerte y usted está siendo azotado por alguna enfermedad o por algún espíritu malo que lo quiere matar antes de tiempo, hoy lo vamos a reprender. Y diga, mi estadía sobre la faz de la tierra se va a extender por más tiempo. Así como el rey Ezequías, el Señor le alargó quince años más de vida. Así el Señor a muchos hoy le va a alargar el tiempo de vida en este lugar. ¿Cuánto lo reciben? Amén. Yo quiero que coloques el afiche. Hoy vamos a estar hablando de un tema importante. Los sufrimientos y las glorias que van a venir. Yo quiero que le mire a tu vecino y le diga, es importante sufrir. Es importante llorar. Es importante ser quebrantado. porque a nosotros nos han enseñado un evangelio bastante raro. Nos han predicado un mensaje raro donde nosotros oramos, pedimos y como que Dios no tiene que responder ahorita. No, 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 no. Dios no bendice. Dios no prospera. Dios no promociona. Dios no le abre puerta a ninguno que primero no le prueba. Dios no bendice. Dios no levanta. Dios no promociona. Dios no lanza como flecha a ninguno que primero no le pasó por el filtro de las lágrimas, por el filtro del dolor, por el filtro del sufrimiento. Así que mírele a su vecino y dígale, es importante sufrir. para que el enemigo empiece a perder fuerza, para que Satanás empiece a perder fuerza y deje de ganarnos ventaja en esta pelea que nosotros tenemos. Vamos a tener que desarrollar autoridad espiritual. Eso es un revestimiento de poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Pero ese poder del Espíritu Santo, repita, poder del Espíritu Santo, no va a venir si primero usted no sufre, si primero usted no llora. ¿Qué dice la Escritura en el Libro de los Hechos? Y recibiréis poder cuando venga sobre usted el Espíritu Santo. ¿A quién le estaba hablando el Señor? Le estaba hablando a sus discípulos que estaban pasando primero el dolor de la muerte. Lo segundo estaban pasando un proceso de espera y de paciencia encerrados en un aposento alto esperando que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Entonces recibiremos poder, recibiremos esa autoridad cuando venga el Espíritu Santo. Pero primero tiene que haber dolor. Amén. Repita, el dolor es señal de la autoridad que Dios me va a dar para poder neutralizar con más poder al enemigo. ¿Cuántos me dicen al pastor, apóstol, siento como que el enemigo me sigue ganando ventaja en el área económica, en el área familiar, en el área del matrimonio, en el área de la salud, en el área de mi comunión con Dios. Me sigue ganando ventaja, es como que no puedo vencerle. ¿Sabe qué pasa? Es que te falta autoridad. Entonces para que venga esa autoridad, repita conmigo, es importante el dolor, el proceso. Amén. Yo quiero alentarle a la gente que está pasando algún tipo de sufrimiento, que está pasando un sufrimiento capaz, perdiste a un ser querido, te separaste, estás enfermo, estás teniendo un problema de salud y la fe la tenés poca. Yo quiero alentarte en el nombre de Jesús hoy. Aguanta, seguí perseverando, seguí congregando, seguí orando, seguí buscando a Dios, no te desanimes. ¿Qué dijo Santiago? Santiago Jacobo, ¿qué dijo? Cuando estén pasando por diversas pruebas, tienen que estar en sumo gozo, en sumo gozo, no en tristeza. Cuando usted está siendo probado, si usted quiere ver las glorias que Dios va a traer sobre usted, usted tiene que estar en alegría, usted tiene que estar gozoso. Amén. Son más las razones del por qué tenemos que alabar a Dios, del por qué tenemos que sonreír, del por qué tenemos que creerle a Dios que una prueba momentánea. Mírele a su vecino y dígale, hoy el Señor va a tratar conmigo, problemas siempre vamos a tener y a la medida que usted crece en Dios, los problemas van a ser mayores. No venga a Dios a pedirle que pare de sufrir, no venga a Dios a decirle que le quite todos los problemas, no porque Dios no trabaja así. Si Dios a usted lo quiere llevar a un nuevo nivel, le va a enviar problemas, problema tras problema tras problema tras problema y usted lo tiene que pasar. Amén. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, 430 años cautivo bajo la mordaza de Faraón, aparentemente se acabaron los problemas, cruzaron el mar rojo con Moisés, pero en realidad empezaron los problemas. Terminó un problema de 430 años para que empiece un desierto. Empezó otro problema, después empezó otro problema que pareciera ser que la prueba se extendió y que nunca iban a llegar a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no supieron manejar eso. Pensaron que ya estaba todo resuelto, que ya todo era la prosperidad, todo era la bendición. Sin embargo, Dios le estaba mostrando un camino de muchos problemas, muchas dificultades. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Queja, la queja, la murmuración, los chismes, la actitud negativa en esos problemas que le venían. Procurá a mi hermano que cuando te viene el problema, mi hermana, recibir esos problemas con una buena sonrisa y con mucho gozo. Amén. Porque Dios te está enviando ese problema, está permitiendo ese problema porque quiere hacer de ti algo grande. algo grande de ti. Amén. Parece que algunos se están identificando y como que esta palabra es que Dios te está poniendo en un espejo y te está mirando tu cara. Acabamos de leer acerca de un pasaje impresionante la sabiduría de Jesús, de Joshua. Impresionante la sabiduría. Habla de una perla de gran precio. Repita, perla de gran precio. Y él compara el reino de los cielos. No dice el reino de Dios, dice el reino de los cielos. Hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios es lo que él hace acá en la tierra. Pero el reino de los cielos es la eternidad. vamos a repetir la eternidad. Entonces, Jesús compara la eternidad. El reino de los cielos dice, es semejante a un mercader que busca buenas perlas. que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Entonces, ¿quién es ese mercader? Empezando ahí, ¿quién es ese mercader que sale a buscar buenas perlas? Ese es nuestro Señor. Nuestro Dios es el mercader que sale a buscar buenas perlas, perlas de gran valor y está dispuesto a pagar todo y aún a vender todo por esa perla. Amén. Entonces, el Señor no se va a llevar al cielo ningún cristiano incompleto, sino se va a llevar al cielo perlas de gran precio. Vamos a repetir perlas de gran precio. ¿Y por qué compara con la perla? Es impresionante el proceso de la perla. La perla se gesta en algo que se llama una ostra, pero el proceso de gestación de esa perla es impresionante. Esa ostra, primeramente está vacía ahí debajo del mar, está vacía, pero cuando le entra un cuerpo extraño, como una piedrita a esa ostra, dentro de esa ostra se filtra una piedrita. Esa piedrita en el interior de esa ostra le produce un dolor intenso a la ostra. Entonces, mecanismo de defenderse la ostra porque tiene mucho dolor, porque esa piedrita que le entra a la ostra le causa una herida interna, que le causa mucho dolor. Entonces, el mecanismo de defensa la ostra empieza a soltar un líquido llamado nácar. Repita, nácar. Es un líquido que se va al lugar donde la piedrita produjo la herida y empieza a rellenar esa piedrita, a rellenar esa piedrita. Ese nácar empieza a rellenar esa piedrita y eso es lo que se convierte después en una perla. Ahora, ¿qué le quiero decir? La perla es una herida cicatrizada. ¿Dónde está la mem? Entonces, nadie que tiene falta de perdón, odio, resentimiento, que tiene heridas en el corazón, en el alma, supurando, odio, va a poder ingresar en el cielo. La perla es una herida cicatrizada. Mírele a su vecino y dígale, la perla es una herida cicatrizada. Así que hay alguien que en esta noche, en este lugar, tiene que entender que está pasando por ese dolor. Capaz te tiraron una piedrita, te ofendieron, te causaron dolor, está pasando alguna dificultad. El Espíritu Santo es ese nácar. Vamos a repetir el nácar. Ese es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo. Porque Dios no nos desampara en la prueba. Ahora, la ostra tiene que dejarse tratar. Tiene que dejarse tratar. Porque hay ostras también que buscan los que se dedican a buscar perlas que están vacías, ostras vacías. Muchos de ustedes están dentro de esa ostra. Y si no perseveran en el Señor, terminarán siendo ostras vacías. O sea, van a terminar sin ningún resultado en la vida. Y eso tampoco es bueno. Por eso es que es importante aprender a lidiar con los dolores internos que tenemos, con las heridas internas que tenemos en el alma. Y solamente vamos a poder lidiar con esos dolores que tenemos con ayuda del Espíritu Santo. Usted solo no puede. Jesús dijo esto, separado de mí, nada podéis hacer. O sea, usted separado de Dios, apartado de Dios, nada absolutamente puede hacer. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo que empieces a trabajar interiormente. Dios nunca trabaja primero afuera. Dios trabaja primero adentro. A nosotros se nos enseña, mis amados, de que Dios primeramente tiene que trabajar afuera. Por eso es que hay muchos cristianos superficiales que todos miran primeramente la parte material. Pero Dios no trabaja primeramente lo externo. Él primero trabaja adentro. Sana el corazón, sana las heridas internas, sana las emociones, trabaja con el corazón dolido, con ese corazón que tiene odio, falta de perdón, resentimiento, lo sana, le ayuda a perdonar con su poder, con su unción. Y después de que ese corazón sufrió bastante y se dejó tratar por él, es que Dios tiene grandes cosas. ¿Cuánto alaban a Cristo? Parece que hay alguien aquí que está recibiendo esta palabra a su nombre. Amén. Entonces, el Señor que se va a llevar al cielo, perlas de gran precio, no ostras vacías. ¿A cuánto le está bendiciendo esta revelación? Mira que apenas el un por ciento solté. Apenas el un por ciento solté. El Señor se va a llevar al cielo perlas de gran precio. Óigame, gente de las naciones, vale la pena sufrir por Cristo, vale la pena sufrir. Plantados en la casa de Dios, vale la pena estar firme. ¿Qué dijo el Señor? No va a agradar a mi alma. El Señor tiene un alma. Si mis hijos retroceden, el reino de Dios, el reino de los cielos no heredan gente cobarde, gente pusilánime de doble ánimo. Por eso es que el Señor dijo esto. Ahí a través de Joel el profeta dijo, diga al débil fuerte soy. ¿Por qué? Porque esta guerra, esta batalla, esta pelea que estamos teniendo interna cada uno con el diablo, con nuestro yo, con nuestro ego, con nuestras emociones, con la gente, esta pelea que cada uno de nosotros tenemos porque el que me dice que no tiene enemigo miente. Óyame, esta pelea feroz que tenemos solamente van a vencer lo fuerte, lo fuerte, los débiles se van a quedar sin nada. Por eso diga al débil Amén. Entonces, qué interesante en cómo el Señor muestra una tremenda sabiduría a través de Jesús utilizando la perla. Entonces, el título de esta enseñanza, de esta predica es los sufrimientos y la gloria que vendrán. ¿Qué pasa después de que esa perla es perla? Usted ya sabe que la perla es una herida cicatrizada. Esa perla sirve para colocarse en una vitrina y después vender bien caro. ¿Sí o no? Así es. Así también realmente tu cristianismo va a tener valor, va a tener sentido. Si tú pasas el proceso y dejas que el Espíritu Santo te revista con su poder. Amén. Todo dolor, toda herida que vos tenés en tu alma ahora mismo que estás supurando ahí hasta que tiene un poco de olor, Dios puede sanar y puede convertir en cicatrices y puede convertir en perlas de gran precio. Hay gente que quiere hablar de un testimonio que ni aún superó. Amén. Mírele a su vecino y dígale usted no puede hablar de perdón si usted no perdona. Usted no puede hablar con autoridad de cómo vencer las críticas si usted no superó el proceso de ser criticado porque cuando usted es criticado, usted ha atacado, usted ha señalado, usted también es ofendido porque somos seres humanos. El ser humano es un vaso frágil, es débil, pero toda prueba fue hecha para superar. Ninguna prueba no es permitida por Dios para que usted no supere. Si usted me dice que hay pruebas que no se puede superar, entonces usted me está mostrando que tiene un Dios desconocido. Pero el Dios que yo conozco me dice que todo lo podemos en Cristo que no fortalece. Amén. Amén. Repita. Viene una gloria grande sobre mi casa, sobre mi empresa, sobre mi matrimonio, sobre mi ministerio, sobre mi cuerpo físico. viene una gloria de parte de Dios, un revestimiento de poder, de autoridad, vienen bendiciones. Pero primero hay un sufrimiento que tengo que superar. Repita el monte Moriah, Moriah. Ese monte es conocido en Israel como el monte de la prueba. Tome nota de eso, el monte de la prueba. Vemos, por ejemplo, que hay en el monte Moriah. Vamos a leer un poco la Biblia. En Génesis capítulo 22 versículo 9 dice Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham Abraham y él respondió eme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único hijo. Amén. El 13 está interesante también dice entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un salsal por sus cuernos y fue Abraham. Amén. Repita el monte Moriá el monte de los sufrimientos el monte de la prueba así es conocido en Israel este monte porque el monte Moriá es conocido como el monte de la prueba. La Biblia dice en el Salmo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene desde el Elohim de los cielos quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces si usted quiere alcanzar socorro de Dios tendrá que alzar los ojos a los montes entonces en esta temporada quiero que mires al monte Moriá el monte de la prueba Amén diga el monte de la prueba en este monte Moriá el patriarca Abraham pasó una de las pruebas más difíciles de su vida imagínate que el Señor le prometió a Abraham que le iba a ser padre de una multitud siendo que él ya estaba de edad avanzada su mujer también Sara y encima que su mujer estaba estéril usted ya conoce todo el proceso de Abraham que cometió sus errores se desvió hacia el lado de Agar tuvo un hijo con Agar a Ismael pero Dios cumplió su promesa con Abraham y le dio a su hijo Isaac y una vez que este muchacho nació creció se convirtió en un joven el Señor le habló a Abraham le dijo este muchacho quien yo te prometí que de este muchacho te voy a dar la descendencia este muchacho yo te pido y quiero que me lo sacrifiques en el monte Moriá quiero que lo pongas en el monte y quiero que lo presentes como una ofrenda a mí y Abraham obedeció la voz de Dios estaba dispuesto a entregarle su propio hijo a Dios a desprenderse de su propio hijo por Dios amén repita el monte Moriá el monte donde yo paso prueba pero en la prueba yo tengo que aprender a desprenderme de todo por causa de Dios hay mucha gente que quiere gloria quiere unción quiere dimensiones pero no quiere desprenderse de cosas de personas de lugares y con Dios no funciona así si usted quiere ver la gloria usted tendrá que desprenderse cuanto alaban a Cristo amén y Abraham presentó en el altar a Isaac y quitó el cuchillo para degollar al muchacho y presentar el sacrificio y el ángel de Jehová habló a Abraham y le dijo Abraham Abraham no toques al muchacho ya el señor vio tu fe que estás dispuesto a entregarle todo entonces que vemos acá una prueba terrible un proceso terrible pero una una persona mansa una persona humilde y una persona obediente a Dios una persona que no se quejó una persona que no murmuró y que no le cuestionó a Dios lo que le pidió le parece a muchito de los que están aquí ¿verdad? Abraham sí que le parece a muchos de los que están aquí entonces vemos vemos acá que este hombre estaba dispuesto a darle todo a Dios su propio hijo la promesa sin embargo vemos que por causa de la fe de este hombre por superar el sufrimiento dice la palabra que después de que el ángel le habla a Abraham y le dice Abraham 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 no toques al muchacho apareció un carnero vamos a repetir un carnero ese carnero es un símbolo de Cristo y le dijo el Señor Abraham ese carnero me vas a presentar en el altar en lugar de tu hijo y el Señor se manifestó con ese carnero con este nombre con esta revelación Jehová vamos a repetir conmigo Jehová Jiré ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? ese es el Dios que provee el Dios que prospera el Dios que abre puertas el Dios que puede levantar tu negocio tu empresa tu empresa diga Jehová Jiré ojo pero atienda no aplauda todavía Jehová Jiré no se manifiesta si primero usted no se desprende de algo que ama en realidad mi hermano Abraham hace rato se desprendió de Isaac ya iba para matarlo o sea que lo matara o no lo matara para Abraham era igual el hace rato se desprendió de eso que más amaba cuánto alaban al Señor ¿a dónde es el que le quiero llevar? las pruebas y los sufrimientos que usted está pasando posiblemente Dios te está llevando a una dimensión donde está queriendo que te desprendas de todo ¿cuántos quieren ver la provisión de Dios? mirale a tu vecino y decirle Dios no bendice tacaños la palabra tacaño significa mezquino significa aquel que se guarda todo usted no solo puede ser tacaño con el dinero usted puede ser tacaño con su propia vida usted tiene alguien más importante que Dios en su vida nadie puede ser más importante que Dios en tu vida o si no sos un tacaño espiritual diga viene gloria pero primero viene el proceso amén viene el proceso en Santiago 5 11 Santiago Jacobo dijo esto tenemos por bienaventurado a los que sufren repita los que sufren son bienaventurados pero por supuesto los que sufren por causa del Señor también la palabra nos dice en primera de Pedro 1 6 7 que nuestra fe va a ser probada por el fuego así como es probado el oro para quitar la impureza que tiene el oro en el fuego porque a veces la impureza a veces el pecado las decepciones el odio diga diga pequeñas sustancias que hace que el oro no brille como tiene que brillar se esconden dentro del mismo oro bien escondidito lo tiene el oro entonces Dios lo tiene que pasar por el fuego al oro ¿para qué? para que se descubra el oro verdadero así también es nuestra vida es necesario pasar por el filtro del fuego de pruebas sometida a prueba nuestra fe a veces decimos que tenemos fe pero cuando realmente estamos pasando un periodo de prueba donde no hay donde hay escasez dudamos de que Dios no puede proveer entonces cuando usted dice que tiene fe pero duda entonces esa fe es falsa entonces Dios tiene que someter a prueba tu fe a prueba tu fe y tiene que meterle en el fuego repita diga 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 en voz alta vienen situaciones ay que bendición apóstol suelte la palabra profética dígame dale dale suelte la palabra profética apóstol que viene para mí para este 2024 diga conmigo situaciones amén situaciones donde el Señor va a probar tu fe porque a veces dentro del oro dentro de ese cristiano de ese creyente esa creyente se esconde deslealdad orgullo resentimiento muchas cosas que no le agradan al Señor acuérdate de esto la impureza se esconde en el oro por eso tiene que pasar por el fuego diga vienen sufrimientos pero también viene la gloria de Dios si supero los sufrimientos el que salió corriendo el que es el llorón hay una diferencia de llorar llorar por el Señor y ser llorón los que sembraron con lágrimas dice la Biblia cosecharán con regocijo habla de una cosecha pero el llorón mis hermanos la llorona cuando viene la prueba no está dispuesto a soportar y sale corriendo del cuadrilátero espiritual están entendiendo les tiembla la gamba les tiembla la gamba cuando va a tener que enfrentarse al enemigo a su nombre mi hermano mirala a tu vecino y decirle esta batalla no es de cobarde sino de gente que es que es violenta por eso es que la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan vamos aplauda a Cristo está hablando el Señor de una violencia espiritual entonces para convertirnos en esa perla de gran precio vamos a tener que ser como Abraham repita como Job cuando el Señor me habló esto en sueño a mí en estos días me mostró el Señor a Job y me comparó un poquito mi vida con Job en sueño en revelación me mostró entonces a mí la gente me pregunta apóstol ¿cómo usted hizo para moverse en esa unción para tener esa palabra profética para las naciones para tener tanto alcance para tener tanta gracia ¿cómo usted hizo? no hay secreto mucho dolor mucho dolor mucho sufrimiento ¿qué pasa? la gente quiere y quiere saber la gloria que está sobre mí pero no quiere pasar por los desiertos que yo pasé entonces ahí es donde se gestan muchas cosas que son negativas Dios te va a tener que hacer pasar repita diga conmigo usted va a tener que sufrir mi hermano a muchos de ustedes acá a muchos son pollitos que están empezando en el ministerio que necesitan necesitan óigame mentor que le diga que le diga porque el orgullo se sube muy rápido el orgullo sube muy rápido cuando está empezando amén repita conmigo el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado así dice la palabra del rey de reyes entonces los sufrimientos de Job también nos habla Job su sufrimiento sus miedos el ego que estaba escondido en el miedo de Job su proceso su purificación su lección y su gloria entonces lo anoté todo junto acá amén repita Job ahora Job tenía un miedo la Biblia dice que no había nadie como Job varón apartado del mal justo pero tenía un miedo y en ese miedo estaba escondido un egoísmo que tenía Job este varón dice ahí en Job uno sin dice que cada mañana presentaba un sacrificio a Dios no por él sino por sus hijos por ahí mis hijos pecaron hicieron el mal por eso yo voy a presentarle un sacrificio a Dios esa es la mentalidad de Job todos los días entonces algo que el diablo huele es cuando hay miedo en el corazón había un área en el corazón de Job que aún no estaba alineado al propósito de Dios es que tenía un poco de miedo que le pase algo a sus hijos y había un ego escondido en el corazón de Job cuál era el ego que tenía este hombre es que solamente se preocupaba de él y de sus hijos y no de lo demás entonces Satanás pudo oler eso porque donde hay carne el diablo lo huele están entendiendo donde hay actitudes negativas el diablo lo huele donde hay cosas cosas negativas el diablo lo huele lo detecta entonces se presentaron los ángeles del Señor los hijos de Dios y entre ellos Satanás dice la Biblia delante del Dios de los cielos y en ese momento Satanás le dice a Dios probarle a este tipo sacarle todo lo que tiene vamos a ver si no blafema en tu contra porque Satanás tuvo ese derecho legal desde ir a acusar a Job delante del torno de Dios porque Satanás ya detectó que en él había un miedo el miedo era que sus hijos cometan un pecado que le fallen a Dios están entendiendo le parece a esas mamás domingueras que vienen ay apóstol ya no doy más porque mi hijo anda mal mi hijo anda mal mi hijo anda mal mi hermano mi hermana my friend si usted anda buscando miedos por todos lados que le pase algo a tu hijo a tu hija a tu vecino usted no se da cuenta pero usted está atrayendo el mal usted es un imán del mal tiene que aprender a ser un poco más libre usted no es la niñera ni el niñero de sus propios hijos usted tiene que aprender a liberarse de ellos y dejarlos en la mano de Dios ¿cuánto alaban al Señor? por más que estén en las drogas los vicios por más que estén atados suéltelo ore a Dios es mejor tener fe en oración que estar siendo una mamá berrinchera un papá berrinchero que le anda detrás y no vas a conseguir nada así amén entonces vemos acá jo estaba pasando esta situación interna por ahí mis hijos pecaron entonces voy a presentar una ofrenda dice que era multimillonario entonces tenía para presentarle una ofrenda a Dios ahora que tremendo que por causa de esto es todo lo que le vino a Job encima porque todo lo que vos estás sembrando eso te va a venir por eso es que dice la Biblia el perfecto amor de Dios echa afuera el temor si usted tiene miedo en alguna área no sé de perder su esposo su esposa de perder dinero de fracasar en un negocio si usted tiene miedo en algún área mírele a su vecino y en el riesgo está la ganancia siempre usted no tiene por qué tener miedo pero si usted tiene miedo en algún área no sé miedo a la muerte esa es un área donde el amor de Dios aún no se perfeccionó en tu vida porque el perfecto amor de Dios echa afuera el temor cuando usted realmente está lleno del amor de Dios usted no tiene miedo amén no pero me falló no importa te van a fallar te van a seguir fallando te van a seguir siendo desleal la gente pero usted tiene el corazón recto amén están entendiendo a su nombre entonces vemos que este Job en un momento dice que Satanás vino con un fuego arremetido contra su familia y en un solo instante Satanás mató a sus hijos mató a sus hijas le quemó toda su empresa todos sus granos todo su ganado todo lo que poseía Job en un arrebato de ira del diablo lo perdió todo lo perdió todo ahora cuando Job se encuentra que murieron sus hijas murieron sus hijos perdió toda su economía la actitud de Job fue positiva Job dijo Jehová Dios dio y Jehová quitó sea el nombre de Dios bendito en ningún momento blasfemó contra Dios en ningún momento blasfemó contra Dios pero algo estaba pasando dentro de Job que ni él mismo sabía que es lo que le pasaba están entendiendo ni él todavía sabía cuál era su pecado su pecado era que tenía un miedo que le pase algo a sus hijos mirale a tu vecino y decirle no tenga miedo que le pase nada a nadie viví la vida hermano viva la vida hermano porque si usted está teniendo miedo que le va a pasar algo a la hermana pancha al hermano pancho a fulano a fulana mi hermano usted está siendo un imán que atrae el mal ahora en medio de ese proceso y de ese miedo se escondía también un ego en Job yo quiero que le mire a tu vecino y le diga todos tenemos ego pero la humildad siempre tiene que superar ese ego mirele a su vecino y decirle la humildad tiene que superar ese ego y humildad no estamos hablando de posición económica no estamos hablando yo conozco ricos que son soberbios y pobres que son soberbios y conozco ricos que son humildes y conozco pobres que son humildes no estamos hablando de calidad de posición porque a veces condicionamos la humildad con posición social no es así humildad es una actitud del corazón entonces este Job tenía un ego como yo te estoy explicando ahora posiblemente nadie te ha explicado están entendiendo porque hoy te vamos a abrir la mente porque usted tiene que carearse con la palabra la palabra usted lo tiene que confrontar o si no si la espada de doble filo primero no te corta Dios no puede traer consuelo consuelo usted no va a experimentar si primero no pasa por dolor verdad como que usted va a pedir consuelo y a usted le va todo bien usted tiene la heladera llena está bien con el esposo con la esposa usted tiene plata entonces consolame Dios y Dios dice como te voy a consolar si todo está bien te tengo que primero pasar por la por el mullinex para que después experimentes el consuelo por la procesadora para que después experimentes el consuelo entonces él tenía un ego cuál era el ego yo no más yo no más y si un poquito sobra para mí también nunca estudiaste esa parte de Job ¿verdad? ¿por qué? porque él solo se interesaba en él tenía mucho dinero muchas posesiones se interesaba solamente en sus hijos si pecaron sus hijos entonces voy a presentar una ofrenda pero no me importa la gente lo que están ahí afuera a mí no me importa entonces detectó el diablo eso por más que él era justo por más que él era siervo de Dios eso es lo que estaba acusando en el mundo espiritual entonces repita conmigo su sufrimiento lo perdió todo su hija su hijo su dinero todo lo perdió todo lo perdió aún se separó hermano esto es tremendo ¿por qué? porque la mujer la mujer quedó viva entonces llegó un momento dado que Job dice ¿por qué no le llevaste a ella también señor? ¿cuánto alaban al señor? y Job agarra ¿saben qué dice la mujer? ¿por qué no hablaste más contra tu Dios? te estás pudriendo en vidas amigo ¿dónde están las mujeres acá? la mujer sabia edifica su casa mala necia con su mano la destruye entonces la prueba sacó a luz que esa mujer no era una buena mujer sino que era una mala mujer porque a las verdaderas mujeres le vas a conocer ¿saben cuándo? cuando las papas queman ¿verdad? ¿por qué? ¿verdad? ahora sos galán ¿verdad? ahora sos galán ¿verdad? sos pesoca tenés plata tenés todo vamos a ver si te queda en la lona vamos a ver si se queda contigo vamos a ver si esa mujer te sigue viendo como un galán a su nombre entonces salió a luz que esa mujer no valía para nada hermano entonces se dejó el tipo se dejó ¿cuánto están aprendiendo? entonces el Señor le quería dar una lección a Job y dice la palabra ahí en el libro de Job 42 10 al 12 muy interesante dice la Biblia que Job no vio la restitución de Dios hasta que aprendió diga lección a orar por sus amigos ahí Dios le dio la lección Job vos te preocupabas solo por tus hijos solo por tu patrona solo por vos pero te olvidaste de hacer oración por tus amigos vos hacía oración solo por tus hijos pero no hacía oración por tus amigos yo quiero enseñarle un principio a alguien acá ore por alguien que usted no conoce y Dios sin que usted ore por su familia se va a encargar de su familia la mayoría de las oraciones carnales de ustedes primerito usted en su oración a Dios segundo la esposa tercero los hijos tercero la empresa después saca un enorme cuaderno y le presenta todos sus proyectos señor acá estoy yo acá estoy yo acá estoy yo y un poquito más de yo ese tipo de oraciones son oraciones carnales no llega Dios amén Dios le estaba queriendo dar una lección a Job que lección que cuando ore por sus amigos Dios le iba a restituir todo y le restituyó todo dice la Biblia que Dios le devolvió el doble repita el doble que bendición hermano porque Dios es un Dios que tiene poder de restituirnos dice la palabra del Señor que le devolvió el doble y todos sus hermanos que se apartaron de él luego vinieron le dieron condolencias por todos los sufrimientos que pasó Job y no solo eso no vinieron con la mano vacía dice que trajeron plata y le pusieron en la mano a Job eso sí que está fuerte y si eso pareciera poco dice la palabra del Señor que le dieron dinero un anillo de oro y Dios le dio el doble de vuelta 14 mil ovejas 6 mil camellos mil yuntas de bueyes mil asnas 7 hijos y 3 hijas preciosas pero después de que pasó todo el proceso ¿cuál es el título de esta enseñanza? los sufrimientos y la gloria que vendrán toda prueba te deja una enseñanza Dios te está vos tenés que estar más atento a lo que Dios te quiere enseñar en esa prueba a lo que Dios te quiera dar después de esa prueba la mayoría la mayoría de ustedes están enfocados en lo que Dios le puede dar o riqueza o cosas materiales pero no está enfocado en la lección que Dios te quiere dar ¿por qué está pasando por ese valle de sombra de muerte? ¿por qué está pasando ese divorcio? ¿por qué está pasando ese problema económico? ¿por qué se secó la empresa? ¿por qué se te levantó el diablo? Señor ¿por qué? entonces el Señor te va a dar el porqué de las cosas y cuando vos entendés te vas a dar cuenta que es una lección de vida para mejorarte para corregirte y para hacer de vos una mejor persona todas las bendiciones de Dios las glorias que han de venir se va a desatar sobre mejores personas ¿amén? no sobre personas malas no sobre personas que tienen odio en el corazón repita el hijo prodigo me gusta mucho la parábola del hijo prodigo porque es un muchacho que tuvo una actitud bastante mala este muchacho lo tenía todo en la casa de su padre tenía riquezas tenía posición tenía todo tenía bienes y de la noche a la mañana se le metió el mal y se apartó de la casa de su padre llevó todas sus riquezas dice la Biblia que fue y malgastó todos sus bienes pero después de que malgastó todos sus bienes vinieron los días malos empezaron a venir sobre los problemas económicos empezó a tener hambre yo quiero que le mire a tu vecino y le diga Dios a veces prueba con problemas económicos y con hambre para que te vuelvas a él no echemos la culpa a que es brujería a que es hechicería a los problemas económicos no no hay veces que Dios te está probando porque estás tan afanado a las cosas materiales que Dios hasta que no te lo quite no te puede sanar esa área cuánto están alabando a Cristo por esto hermano lo perdió todo en un momento y dice que vio ahí un lugar donde se apacentaba cerdos y fue a pedir trabajo ahí el hijo pródigo le dieron el trabajo y tenía tanta hambre dice que comía de las algarrobas de los cerdos mira que bajo cayó siendo que era un príncipe y ahí en ese momento que cayó bajo vinieron los problemas económicos estaba pasando una prueba difícil un sufrimiento le cayó la ficha le cayó la metanoía el arrepentimiento y dijo en la casa de mi padre hay muchos jornaleros voy a volver a la casa de mi padre y le voy a pedir ser como uno de esos jornaleros pero fíjate en qué condición estaba su mente él era hijo él no era jornalero él no era trabajador de su padre pero el pecado el apartarse de Dios condicionó su mente a creer que él era un apartado un tirado o alguien que era un ayudante de su padre y no hijo y Dios no le restituyó hasta que él no se reconoció amén dice que él se acercó a su padre y él se reconoció que era su hijo y no sólo eso reconoció su pecado padre he pecado contra el cielo y contra ti y reconozco que yo soy tu hijo entonces este varón le vino un sufrimiento pero no justamente un sufrimiento que le podemos catalogar por causa de que estamos en obediencia tipo Job no un sufrimiento por causa de la desobediencia es algo que él mismo se lo provocó pero vemos la bondad de Dios que Dios le recibió con un beso lo vistió le puso un anillo le puso calzado y mató su mejor becerro gordo hay gente que está apartada de Dios en este lugar que es como el hijo pródigo el Espíritu Santo te está diciendo hoy quiero que arrebate esta palabra reconocete como hijo de Dios no te conozcas como ese que está apartado como ese drogadicto como ese vicioso como aquel que no ama a Dios reconocete que sos su hijo pedile perdón por tus pecados y volvete a Dios de todo corazón Dios es fiel para traer un peso de gloria sobre ti así como lo hizo con el hijo pródigo cuánto lo cree aplaudile al Señor seguimos vemos ahí en Apocalipsis 12 1 al 11 dice que aparece la figura de una mujer que estaba embarazada que tenía una corona de 12 diademas esta mujer estaba vestida del sol para muchos estudiosos esta mujer es Israel para otros la iglesia pero lo vamos a traer para nuestras vidas esa enseñanza dice que esa mujer estaba embarazada de un hijo varón que iba a regir las naciones con una vara de hierro y por causa de ese hijo varón que tenía la mujer en el vientre se levantó Satanás a perseguir a esa mujer ¿por qué? porque Satanás quería matar el propósito de Dios que esta mujer tenía en su vientre esta mujer embarazada entonces Dios no desamparó a esta mujer y activó al arcángel Miguel dicha a él repita al arcángel Miguel y ahí es donde vemos ese pasaje que está en Apocalipsis 12 donde dice Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón porque vino la milicia del cielo ¿para qué? para intervenir para proteger para custodiar para prevenir cualquier ataque contra esta mujer porque esta mujer estaba embarazada de un proyecto de Dios que era un varón que iba a regir las naciones con vara de hierro ¿a dónde es que te quiero llevar? tú estás embarazado de una promesa muchos de ustedes tienen una palabra dentro de su vientre Dios no es que no va a cumplir lo que te viene hablando por su profeta lo que te viene hablando por sueños lo que Dios ya te habló por su palabra Dios lo va a cumplir pero el diablo se está oponiendo para que no deje a luz muchos están embarazados espiritualmente embarazadas espiritualmente de esa promesa pero su embarazo es de riesgo hay un riesgo de que pierdas el bebé hay un riesgo de que pierdas la promesa hay un riesgo de que pierdas esa bendición que Dios va a traer ese peso de gloria que va a traer por eso es que tú tienes que entender que no estás solo Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón había riesgo este hijo varón representaba la promesa pero dice la biblia hay un apocalipsis 12 que la tierra ayudó a la mujer vamos a repetir eso la tierra ayudó a la mujer y esto yo relaciono con el pasaje de cuando José y María tenían al niño Jesús en su brazo dice que se apareció el ángel Gabriel y le dijo váyanse a Egipto por un tiempo porque Herodes se va a levantar a querer matar al niño le quiero decir algo los mayores ataques que estás teniendo de brujería de depresión más si sos cristiano ganas de quitarte la vida persecuciones mentales no es tanto por causa de vos es por causa de las glorias que van a venir sobre ti es por causa de lo que Dios determina que va a traer en los próximos días es por causa de lo que Dios ya vio desde la eternidad que va a traer sobre tu casa sobre tu matrimonio sobre tu hogar cosas gloriosas sobre el ministerio pero ahí es donde se levanta el enemigo a querer abortar esos sueños que Dios tiene para ti y tú tienes que entender algo no estás solo en este proceso no estás solo por eso damos gracias al Señor que Dios levantó CAM la casa apostólica mundial porque este es un ministerio que no solamente nos movemos bajo la unción del Espíritu Santo bajo el nombre de Jesús bajo el poder de la sangre no solamente bajo el poder del nombre sino que entendemos el misterio de la guerra espiritual y de lo que es el arcángel Miguel a su nombre ahí en Daniel capítulo 12 versículo 1 al 2 dice y se levantará Miguel el gran príncipe de Dios el principal un guerrero un metatrón de Dios se levantará Miguel y será liberado mi pueblo todos los que se encuentran inscritos en el libro de la vida amén saben por qué muchos están perdiendo los diseños los propósitos porque no tienen mentores de liberación no tienen cobertura están solo están queriendo dar a luz una promesa de Dios solo y no se da a luz solo usted va a dar a luz lo que Dios ha prometido para usted estando bajo una cobertura repita hay glorias que vendrán pero yo voy a tener que obedecer yo voy a tener que hacerme sumiso José y María obedecieron a la voz del arcángel Gabriel del ángel Gabriel y fueron a dónde fueron a Ginto yo vengo a profetizar en este momento me dice el Espíritu Santo profetiza sobre ello lugares de resguardo profetizo que Dios te resguarda en esta temporada está siendo atacado está siendo perseguido se te levantó macumbero hechicero espiritista se han levantado para destruir tu ministerio tu casa tu familia yo declaro que Dios te resguarda en esta temporada hay ángeles que Dios está soltando cubriendo tu vida porque esa gloria va a venir el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende a su nombre usted va a sufrir y sufrimiento tiene que ver con tiempo no es que usted va a sufrir hoy y mañana se acaba las lágrimas no un sufrimiento puede durar hasta 14 años un proceso puede durar hasta 10 años no te olvides que Eliseo caminó con Elida como su sirviente por 10 años y después recién heredó la doble porción pero hoy día la gente quiere doble porción sin pasar por el proceso me están entendiendo por eso es que hay tantos falsos profetas tantos falsos pastores a su nombre por eso es que hay tantos falsos ¿por qué? porque la gente quiere todo fácil para la pinta esto no es para la pinta esto es serio mis hermanos hay muchas tentaciones que te van a venir hay glorias que vienen pero usted va a pasar por tentaciones repita tentaciones y pruebas y usted tiene que superar y la provisión y la unción va a venir después de esas tentaciones acuérdense que Jesús ahí en Mateo 4 4 1 al 11 aproximadamente dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado por el diablo ahora la Biblia registra que Jesús cayó en la tentación Jesús superó cada prueba así tenemos que ser nosotros amén ¿dónde están los guerreros aquí? ¿para qué usted va a pasar por tentación si usted va a caer? ahí es donde entran los fracasos entonces vemos que Jesús pasó por una tentación Satanás le dijo ahí en el desierto haz que estas piedras se conviertan en pan Satanás sabía que Jesús tenía una necesidad fisiológica Satanás sabía que Jesús tenía hambre pero ¿qué le dijo Jesús? no sólo del pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios contrarrestó esa tentación con la palabra lo neutralizó entonces el diablo buscó otra estrategia no le dice caer con el tema del pan voy a buscar otra estrategia porque el diablo si no te hizo caer en la primera va a buscar una segunda oportunidad si el enemigo no te pegó con un cross te va a pegar con un swing y usted ya tiene que estar preparado para esquivar cross en el boxeo es esto es un golpe cruzado acuérdate que si primero te jugó un golpe cruzado después viene el otro y si esquivaste uno tenés que esquivar el otro también ¿están entendiendo? o si no va a haber gloria no va a haber trofeo no va a haber premio de parte de Dios ¿cuánto están recibiendo? viene Satanás y le lleva en un pináculo alto en el templo y le dice Jesús tirate de acá tirate de este pináculo del templo en el Salmo 91 dice Jesús que el Señor va a enviar a sus ángeles y te va a salvar si vos te tiras atienda Satanás le tentó a Jesús con la misma palabra usó el Salmo 91 Satanás conoce la Biblia mírala a tu vecino y decirle Satanás conoce la Biblia Jesús en la Biblia está escrito que a sus ángeles va a mandar por eso es que mis hermanos hay que tener mucho cuidado con eso que a mí Dios me dijo está bueno mi hermano que si Dios te dijo a través de tu pastor plantate en la congregación aguantá el proceso de ser un pastor de ser un evangelista de ser un siervo pero va a aparecer el diablo por allá y te va a decir hermanos la palabra dice y Dios te dice que Dios te llama para ser apóstol el diablo es experto en tentar y en ponerte cargos que todavía no está preparado amén gloria a Dios justamente que está mi maestro de arte marcial y hoy el maestro Miguel nunca me regaló un cinturón amén nunca me regaló un cinturón me hiciste pasar por cada proceso de entrenamiento amén de entrenamiento ¿por qué? ¿por qué? en lo que es nuestra lucha era lucha de contacto se forman guerreros reales que van a pelear peleas reales entonces si usted quiere formar a una persona real usted no le puede estar regalando cosas ¿cuánto le hagan al Señor Jesús? porque si no usted está formando un cobarde alguien que en la pelea te va a salir corriendo te va a hacer pasar vergüenza ahora llevando al mundo espiritual vamos a llevar al mundo espiritual ¿verdad? el diablo le tentó a Jesús y le dijo en el Salmo 91 dice que que tú puedes llamar a los ángeles y los ángeles te van a sostener si te tiras de este monte mis hermanos hay gente que el diablo usa perfectamente con una Biblia y te puede hablar la palabra amén a su nombre repita discernimiento de espíritu ¿y qué le dijo Jesús? no tentarás al Señor tu Dios no le vas a tentar al Señor tu Dios entonces el diablo dice en la segunda tampoco le tumbé a este voy a probar una tercera en esta cae redondito como yo soy el príncipe de este mundo y yo mando en este mundo sobre todas las riquezas le dijo a Jesús de la noche a la mañana vas a sacar telebingo y te vas a volver millonario ustedes creen todavía eso bendito sea Dios si postrado me adorares le dijo el diablo a Jesús te voy a dar todos los reinos del mundo te voy a dar toda la plata que vos necesitas mala propuesta mala propuesta no confundas la prosperidad que Dios da con la prosperidad que da Satanás amén la prosperidad que Dios da repita son años de dolor sufrimiento circunstancias sin apartarte siéndole leal siéndole fiel sin nunca retroceder ahí vino la prosperidad de Dios entonces un momento dado dice este tipo ya no se aparta ni si le tiro rayo encima entonces le voy a abrir los grifos de luz amén pero mientras usted es un rebelde ahí en su corazón que se aparta por cualquier corrección que te da tu papá tu mamá el pastor usted se enojó usted se enoja Dios no bendice a esa gente la gente mal educada rebelde Dios no bendice pero el diablo el diablo es experto una vez vino una hermana y me dijo apóstol me convertí en millonaria de la noche a la mañana me dijo ah mira hermana y quien fue el pichón de narcotraficante que te ofrendó eso porque mi Dios no trabaja así cuánto hablaba en su nombre mira a tu vecino y decirle nuestro Dios es un Dios que nos prueba nos procesa nos pasa por el dolor nos pasa por el fuego nos pasa por el agua y después nos bendice repita sufrimientos con esta enseñanza le estamos colocando a la gente en el lugar correcto repita la tentación de Jesús superada yo quiero que pongas cuando leas ese Mateo 4 1 al 11 pone tu nombre vos también sos hijo de Dios la tentación de la hermana pancha superada quiero que empieces a mentalizarte en superar dice la Biblia que después de que Jesús superó la tentación vinieron los ángeles y le sirvieron vinieron los ángeles y le sirvieron y no solamente eso la Biblia dice que Jesús salió después de ese ayuno en el poder del Espíritu Santo y ganó toda Jerusalén ganó todo el territorio para Dios la prueba y los desiertos nos purifican purifican nuestra relación con el Señor en Oseas 2 14 15 16 hay una versión que me gusta demasiado como el Señor dice con mucho cariño dicen una versión busquen después esa versión dice con mucho cariño les llevaré al desierto y probaré su corazón con mucho cariño les llevaré al desierto y les probaré su corazón y el Señor dice ahí en Oseas dice les daré su viña desde el desierto que quiere decir eso vivir por fe estás pasando la peor situación económica de tu vida no tenés y ahí en tu desierto si usted tiene fe Dios te da un sueño y te dice esta situación económica es temporal vas a salir de esto a un trabajo próspero que yo tengo para vos en los próximos meses les daré su viña desde el desierto Dios permite así para qué para probar nuestro corazón para sacar la clip eso significa todos los envoltorios del diablo de la religiosidad que tiene el pueblo y el Señor dice en el libro de Oseas les llevo al desierto para probarles y para sacar los restos de los baales de su boca para que deje de ser carnal y ya no me vas a llamar baalí sino ishi vamos a repetir ishi no me vas a llamar baalí sino ishi baalí significa mi Señor Jehová de los ejércitos como los hermanos pentecostales Jehová de los ejércitos no el Señor dice ya no me van a llamar baalí baalí significa su lenguaje original mi Señor Jehová de los ejércitos todo es firme 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 no no el Señor dice le voy a llevar para purificarle sino que me voy a revelar a ustedes como ishi que significa yo soy tu marido amén diga conmigo nosotros somos la esposa del cordero soy confrontado por mis errores como si Dios nunca te confrontó de todos los errores y aberraciones que hiciste Dios te tiene que desatar gloria no hay mucha gente que tiene errores doctrinales que nunca fueron confrontados en el desierto Dios va a llevarte a confrontarte amén entonces vemos vemos por ejemplo que el Señor dice el valle de Acor se va a convertir para ti en puerta de esperanza que es el valle de Acor Acor repita valle de Acor es el valle donde Josué y su ejército apedrearon a Acán y a su familia porque lo apedrearon porque en el valle de Acor Acán y su familia tomaron un manto babilónico una moneda de plata y un lingote de oro el valle de Acor significa el lugar donde yo preferí lo material ante que Dios ¿cuántos le alaban al Señor? el valle de Acor significa el lugar donde el Señor va a permitir que se me apedree porque tengo los intereses incorrectos hay piedras que te pueden venir por persecución por causa de la palabra pero hay piedras que te vienen por intereses incorrectos ojo tienes que aprender a discernir qué tipo de piedra te está viniendo y ese valle de Acor se va a convertir en puerta de esperanza qué quiere decir eso que el valle donde te equivocaste donde tus intereses fueron los incorrectos una vez que tu corazón es sanado en el desierto aprendes a poner a Dios en primer lugar ese valle de Acor se va a convertir en una puerta de bendición para ti o sea el lugar donde te equivocaste es el lugar donde Dios te quiere dar la lección ¿qué hace el ser humano? el lugar donde se equivoca es el lugar donde sale huyendo se queda endeudado hace totalmente al revés se esconde no ese lugar donde te equivocaste es el lugar donde Dios quiere darte una lección donde el Espíritu Santo quiere llevarte a mostrarte tu error y sanar esa etapa de tu vida para que eso se convierta en ti en una puerta de oportunidad amén y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón eso significa que en el desierto en las pruebas usted va a aprender a escucharle a Dios amén ¿cuántos aplauden al Señor Jesús? Salmo 66 12 hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza Señor dijo David nos pasaste por el fuego nos pasaste por el agua y nos sacaste a la abundancia ¿qué significa eso? primero te van a caminar por encima repita la crítica la murmuración los ataques el desprestigio de tu ministerio el desprestigio de tu empresa la descalificación de la gente aún el diablo va a usar gente cercana para descalificarte y usted va a tener que aprender a superar esos procesos de que la gente te cabalga sobre la cabeza de que vienen esos pensamientos ¿por qué a mí me pasa esto? en victoria creyéndole a Dios usted tendrá que pasar hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza nos pasaste por el fuego procesos difíciles donde capaz muere alguien que tú amas no pasaste por el agua problemas difíciles parece que te encontrán en un laberinto que no podés salir pero después nos sacaste a la abundancia o sea primero vinieron todas esas pruebas y después vino la bendición el rey David lo enseñó perfectamente aún en el salmo 3 vemos al rey David que dice señor se multiplicaron mis enemigos cuando le estaba persiguiendo su propio hijo su propio hijo Absalom le estaba traicionando y David dicen que no hay salvación de Dios para mí pero tú eres un escudo alrededor mío mi gloria y el que levantas mi cabeza con mi voz clamé al Señor y él me oyó de su monte santo el rey David era un hombre de mucha unción era un profeta era un músico era un adorador tenía unción apostólica tenía unción profética le ungió el profeta Samuel fue ungido en Judá y también fue ungido en Israel públicamente y cada unción era una prueba que le venía mis hermanos estos son los mensajes que no sacan muchos aplausos pero realmente calibran el corazón a lo que Dios quiere hacer amén la mujer la mujer la mujer la mujer la mujer pasó por tres pruebas difíciles esta mujer pasó por tres pruebas difíciles la primera prueba que esta mujer pasó es que era estéril no podía tener hijos y a pesar de su esterilidad ella demostró el mejor servicio a Dios sirviéndole al profeta nunca se quejó en agradecimiento el profeta mandó decir Jesse pregunta qué le hace falta a esta mujer y a la mujer le hacía falta tener hijos y el profeta profetizó sobre ella abrazarás un hijo de acá a un año esa prueba difícil ella la superó pero vino una gloria sobre ella de ser madre amén repita conmigo hay muchas mujeres que son estériles que claman por tener hijos que para ellos su gloria es ser mamá claman cuántas mujeres me estarán viendo y me dicen apóstol ore por mí porque soy estéril no puedo tener hijos deseo esa bendición de Dios hay mujeres que ven desde ese punto de vista no ven desde el punto de vista de rechazar la criatura yo he ministrado muchísimas mujeres ya en todas partes de diferentes naciones y he ministrado a mujeres que Dios le bendijo con la oportunidad de ser mamá ahora la segunda prueba que esta mujer pasó es que creció ese bebé que fue profetizado llegado a los 10 años aproximadamente dice que se enfermó esa criatura que le profetizó el profeta y murió imagínate eras estéril Dios te concedió que te quedes embarazada que tengas un hijo le crias a esa criatura llega a los 10 años y después se te muere cuál fue la reacción de esa mujer silencio no profirió palabra mirar a tu vecino y decirle aprende a guardar silencio cuando está siendo probado en Apocalipsis 11 dice la palabra y hubo por media hora silencio en el cielo hay que aprender a guardar silencio para que Dios dé la salida amén entonces esta mujer movió su gente llévenme junto al profeta su marido se lo puso pero no es luna nueva ni día de reposo la criatura ya está muerta que le vas a molestar al profeta la mujer guardó silencio y se fue para adelante el profeta estaba en el monte y se dio cuenta que esa mujer estaba en amargura de espíritu porque tenía el peso de la muerte encima y dice la palabra que el profeta le dijo a su criado anda a preguntarle a la mujer cómo está cómo le va y el criado se acerca a la mujer de su mamita y le dice cómo te va mujer cómo está tu marido cómo está tu hijo el hijo estaba muerto y saben cuál fue la respuesta de la mujer está todo bien ¿dónde está la mujer? tenía el hijo muerto en ningún momento se quejó en ningún momento murmuró vos luego profeta me profetizaste y cómo que se murió ahora tal cosa nunca salió una maldición de su boca sino que cuando le preguntaron ella respondió de esta manera está todo bien y esa palabra está todo bien valió en el mundo espiritual y resucitó su hijo que se murió amén y si eso pareciera todo poco dice que la mujer era multimillonaria y vino una sequía tan tremenda que el Señor la dejó en la lona se quedó sin nada y en ese momento que ella se quedó sin nada donde hubo hambre dice que una persona apuntó un testimonio acerca de ella esa mujer esa mujer que le creyó a Dios contó todos sus testimonios desde la esterilidad el nacimiento de la criatura la muerte de la criatura la resurrección de la criatura al rey y el rey dijo ¿quién es esta mujer? en el tiempo de la sequía la mujer estaba en la lona no tenía para comer dice que había gran hambre y dice que el rey dijo yo no sé quién sea esa mujer pero esa mujer se merece por la actitud que tuvo que se le devuelva todo y el rey soltó un decreto y se le restituyó todo a esa mujer mis hermanos nuestras actitudes valen mucho en el mundo espiritual mirale a tu vecino y decirle actitudes fieles mis reacciones cuidado con las reacciones que tenés los atajos tampoco son buenos no en el reino no existe atajos buscar el camino más fácil la alternativa más fácil para salir de una prueba no mi hermano autonombrarte profeta no es un atajo amén ¿cuánto alaban al Señor? repita guardar silencio ser fiel ser leal en la prueba la gloria la gloria no vendrá sobre cualquiera sino sobre la gente que es leal a Dios esta mujer nos enseña esa lección amén yo quiero cerrar con esto segunda de corintios 417 dice y esta leve tribulación momentánea producirán ustedes y en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de su gloria pero que dice Pablo esta leve tribulación o sea vamos a tener que pasar con 5 calificados con 10 calificados y va a producir un peso de gloria mayor en primera de Pedro 1.11 el Señor habla algo muy interesante dice el Señor con respecto a los sufrimientos esa parte de los sufrimientos y las glorias que vendrán ahí dice escudriñando que persona y que tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos amén amén o sea la gloria y la unción y las bendiciones persiguen los sufrimientos primero los sufrimientos y después viene la gloria ¿cuánto alaban al Señor? ahí en 2 Corintios 3.18 también dice Pablo que todos estos sufrimientos están produciendo en nosotros una transformación estamos viendo la faz de Jesús como por un espejo nunca buscaste más a Dios con tanta pasión si no fue cuando pasaste ese desierto a muchos le causó un alejamiento pero a otros le causó buscar más profundo yo quiero alentarte a que en tu proceso le busque más profundo a Dios no te alejes de Él amén dale un aplauso al Señor amén el Espíritu de Dios me deja ver ahora en las regiones espirituales mujeres que están a punto de dar a luz pero me muestra el Señor embarazo de riesgo y yo no sé si hay acá una mujer que esté embarazada y que esté pasando por un embarazo de riesgo o que esté conectada al Zoom o que esté conectada a la transmisión pero me dice el Señor esa mujer es una señal de que muchos están pasando un embarazo espiritual de riesgo y va a depender y va a depender mucho mi hermano de vos que nazca íntegra esa gloria o que esa gloria se pierda los nuevos años para ti tienen que ser los mejores como pueden ser los peores depende mucho de uno mismo yo quiero que te ponga de pie quiero que levante tu mano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y repita Señor esta palabra me llegó muy profundo yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes a superar mis pruebas mis batallas en oración en obediencia buscándote consagrándome ayúdame a consagrar mis ojos mis oídos mis labios mi cuerpo para ti en el nombre de Jesús Señor yo te pido que se cumpla esa palabra esa leve tribulación que estoy pasando en mi área económica en mi área familiar en mis sentimientos en la salud se convierta en un peso de tu gloria mayor leve tribulación es porque es momentáneo no voy a sufrir siempre Señor vendrán tiempos buenos no te pido ser pobre ni tampoco ser rico pero te pido lo necesario para que mi corazón no se aparte de ti en el nombre de Jesús misericordia para mi alma dame entusiasmo dame fe para seguir para no apartarme de tus caminos en el nombre de nuestro Señor Jesús por la sangre de nuestro Señor Jesús Amén Amén